Hola, les voy a enseñar cómo abren el link que les llegó por WhatsApp para poder detuitear a todos los senadores de Morena y de oposición. Ahí ya les abrió el link, ya lo vieron, y le picamos. Y te abre ya una dirección directa a tu cuenta de Twitter, que ya tienes la edad de alta aquí en tu explorador, en tu Google Chrome o en el Safari, en el que utilices. Y ya mira, aquí te abrió. Listo. Tuitear. Y así de rápido te puedes tuitear para presionar a todos los senadores, porque, recuérdalo siempre, el INE no se toca. Yo defiendo al INE. Seguimos en marcha. Muchas gracias.